La herramienta de muro cortina la tenemos disponible en arquitectura muro, muro arquitectónico, y lo tenemos al final del selector de tipos de muros, ¿vale? Y tenemos diferentes tipos de muros cortina. Voy a seleccionar este que se llama 50x50 y voy a dibujar un tramo recto. La forma de dibujar los muros cortina es igual que el resto de muros, ¿vale? Puedo hacerlo por línea, ¿vale? Puedo hacerlo por rectángulo, ¿vale? Puedo hacerlo por curva, ¿vale? Lo puedo hacer de muchas maneras. Y lo que tenemos que hacer para definirlo es exactamente igual que con el resto de muros, Es decir, un muro está en una planta que va hasta una altura determinada, ¿vale? Y tiene una composición determinada, ¿vale? Nos vamos a quedar con uno de estos muros y vamos a analizar su composición. Es decir, un muro cortina tiene montantes verticales u horizontales, tiene paneles y tiene rejillas, ¿vale? ¿Qué son las rejillas? Pues las rejillas es la geometría que controla a los montantes. Es decir, un montante se crea encima de una rejilla. Un panel va entre una rejilla y otra rejilla, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy definiendo un muro cortina, ¿vale? Lo defino igual que otros elementos, es decir, con su tipo. Edito tipo, ¿vale? Y tendré un muro cortina determinado, ¿vale? Por ejemplo, este que se llama 50x50, ¿vale? Debería de tener, son montantes de 50x50. Por lo tanto, su espaciado en horizontal y en vertical no es relevante, sino que se puede modificar en función del proyecto, ¿vale? Aquí esto es lo que condiciona, ¿vale? Pero se podría haber descrito que tiene una separación en horizontal de tanto y en vertical de tanto, ¿vale? Tengo una función, igual que los muros, pues interior o exterior, ¿vale? Pues exterior, ¿vale? Tengo unos paneles, pues el panel es de cristal de gris ahumado, ¿vale? Pero podría ser de otros tipos de paneles, ¿vale? De color, sólido, de chapa de aluminio, de lo que sea. Bien, lo importante es aquí que la rejilla, gris, la rejilla es el patrón vertical, ¿vale? Se puede configurar por una distancia fija, un número fijo, un espaciado máximo o un espaciado mínimo, ¿vale? Nosotros le vamos a decir que lo divida con un espaciado máximo de un metro en vertical, ¿vale? Y en horizontal le vamos a decir que tenga un espaciado máximo, ¿vale? De, pues un metro y medio, está bien. Hemos dicho que se compone de rejillas horizontales y verticales, de paneles, aquí hemos elegido un panel de cristal, y de montantes. Entonces, aquí tenemos montantes rectangulares, de una distancia, de otra distancia, ¿vale? Podríamos crear o insertar distintos tipos de perfiles que me generan estos montantes, ¿vale? Y con esto yo los modificaría, ¿vale? Si todos estos datos son correctos, yo le doy a aceptar, ¿vale? Y automáticamente el muro cortina se ha dividido con este patrón que yo le he dicho, ¿vale? Supongamos que este patrón no me gusta, ¿vale? Pues selecciono el muro cortina, edito el muro cortina, y digo, oye, no, que mira, que en vez de un espaciado máximo, ¿vale? Que tenga divisiones, ¿vale? Un número máximo de divisiones. Estas divisiones no se las doy aquí, sino que se las doy a las propiedades de ejemplar. Aquí le digo que ok, y me deja aquí ponerle que el número de divisiones sea, por ejemplo, 1, ¿vale? 3, ¿vale? Si este muro cortina cambiara la altura, ¿vale? La distancia, ¿vale? El número de separaciones seguiría siendo 3, ¿vale? Y lo reparte. Por lo tanto, fijaros la cantidad de tiempo que se pueden ahorrar en replanteos con estos sistemas, ¿vale? Bien. Pues además de estas características, el muro cortina tiene otra capacidad. Nos vamos a ir a planta, planta baja, ¿vale? Y pues yo puedo tener aquí un muro cortina de entrada a este vestíbulo, ¿vale? Pues le voy a dibujar muro, muro cortina, ¿vale? Y vamos a seleccionar vestíbulo, ¿vale? Y yo voy a pinchar desde un extremo, ¿vale? A otro extremo, ¿vale? Y esto me ha generado, pues un muro cortina que tendremos que ver qué altura tiene, pues desde baja sin desfase hasta la planta primera, ¿vale? Y esto, lógicamente, en la altura se estará componiendo, ¿vale? De la misma manera, ¿vale? Yo puedo crear de aquí un muro cortina que sea la separación de mi habitación, ¿vale? Bien. Si me he equivocado aquí, yo puedo esto pinzar, estirar hasta que se pone horizontal, ¿vale? Y esto lo mismo, estiro, ¿vale? Bien. Que me he equivocado aquí, y esto debería estar más bajo, selecciono el muro entero y lo muevo, ¿vale? Moverlo desde este punto hasta este punto, ¿vale? Para que me haya cogido esto. Si yo me voy a la vista de sección de planta baja, en tres dimensiones, ¿vale? Estoy viendo lo que está haciendo, ¿vale? Bien, aquí hay un pequeño desfase que no lo está haciendo bien, habría que pincharlo, ¿vale? Pinchar el muro cortina y lo modifico. Le digo que el desfase este que me lo corrija, ¿vale? Y que va hasta la planta primera, ¿vale? También podría ser que, oye, estoy mirando este muro cortina y resulta que no, que no es este, sino que realmente era este con, ¿vale? Tipo mampara. Pincho tipo mampara, ¿vale? Y automáticamente me lo ajusta con las divisiones, lógicamente, que se han predefinido. ¿Vale? Bien, o sea, el muro puede ser interior o exterior, ¿vale? Pero además, ¿vale? Podemos hacer otra cuestión, ¿vale? A veces, las ventanas, voy a abrirlo en mosaico, ¿vale? Y me voy a acercar aquí, ¿vale? Que es esta zona. Y le voy a borrar esta otra ventana, que está ahí, ¿vale? Muchas veces me cuesta configurar las ventanas de manera rápida y flexible. Es decir, es que esta ventana es de 4,5, de 4,6, de 4,7, de 4,8, de 4,85. Se adapta a cada aula, pero es que pueden ser 25 tipos. Pues no me interesa hacer un tipo por cada habitación. Bueno, pues yo podría cogerle y decirle, bueno, pues vamos a hacer ventanas con muros cortina, ¿vale? Y le vamos a decir que me ponga a una altura de 0,8, ¿vale? Hasta una altura de 2,2 y me lo ubique aquí, más o menos a ejes, desde aquí. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Lo veis, no? Entonces, un muro cortina embebido dentro de otro muro, automáticamente me genera un vaciado y un hueco. ¿Vale? Es decir, si yo cojo ahora este muro cortina, claro, como ya lo tengo, pues podría seleccionarlo, simetría respecto a este eje. ¿Vale? Aquí compruebo que esté bien, no está bien, pincho y estiro. Selecciono, simetría con respecto a este eje. Repito, aquí está bien, no está bien, cuidado con las precisiones. ¿Vale? Lo mismo, selecciono, simetrizo respecto a aquí. ¿Vale? Aquí veré si me interesa o no, que pase, que no pase, que esto se quede así. ¿Vale? A lo mejor es otro tipo de muro. Bien, la cuestión es esa. ¿Vale? Que este muro cortina me puede ayudar, ¿vale? A crear ventanas de una manera muy sencilla y muy rápida. ¿Vale? Bien. Esto es una viga, con lo cual, estoy viendo la porción de una viga, ahí tendremos un problema con esta ventana. ¿Vale? Fijaros, imaginaros que tengo que adaptar la ventana a la viga. Selecciono, y como es un muro, puedo editar perfil. ¿Vale? Me puedo poner en un plano frontal, me acerco aquí, ¿vale? Y podría intentar alinear a la cara inferior de la viga. ¿Vale? Finalizo. Y tengo mi viga aquí. ¿Vale? Y tengo mi ventana, que efectivamente llegaría por debajo de la viga. ¿Vale? Tendría que ver en otra vista si realmente este encuentro es correcto, no es correcto, a ver si la solución ha quedado bien. ¿Vale? Habría que ver este, este trocito de muro que sobresale por aquí. ¿Vale? Etcétera. Por lo tanto, el tema de los muros cortina, ¿vale? Tiene esas capacidades. Además, yo hay otra cosa que puedo hacer con los muros cortina. ¿Vale? Me voy a ir aquí a la vista 3D. Que es modificar los paneles de una manera muy variable. Voy a dibujar de nuevo un muro cortina, el de 50 a 50. ¿Vale? En un tramo recto. Y le voy a dar un poquito de altura. ¿Vale? Entonces, yo podría decirle que no me interesa, o sea, me interesaría que hacer un despiece distinto. Claro, este es un despiece arreglado, pero es que resulta que esto me sobra. Pues lo primero que tendría que hacer es desanclar el montante y darle a la tecla suprimir. ¿Vale? Y automáticamente ya tengo eliminado eso. Sí, sí, pero es que también quiero hacerlo aquí y aquí. Bueno, pues en donde sea. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que tengo que hacer para que los paneles se homogenicen, ¿vale? Es seleccionar la rejilla, ¿vale? Lo sé porque me pone Grid. Pincho y cuando he pinchado me dice Añadir o Eliminar Segmentos. Activo este botón y pincho de nuevo la rejilla. Repito, me sitúo sobre la rejilla. Si no me la da, ¿vale? Pincho, me sale Añadir. Y pincho. Pincho. ¿Vale? Puede ser múltiple, ¿vale? Es decir, lo que he hecho lo podemos hacer de forma múltiple. No es necesario. ¿Vale? Si yo cojo una rejilla y le digo Añadir o Eliminar Segmentos, puedo seleccionar este. Este, ¿vale? Que pertenecen a la misma rejilla. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Otra de las cuestiones que puedo realizar es modificar un panel. Decirle, oye, este panel quiero que sea verde en vez de... Para ello, de nuevo tengo que quitarle la chincheta y decirle que en vez de panel gris ahumado me ponga el Glacet. ¿Vale? No sé si se aprecia el color. ¿Lo veis, no? Bien. Pues lo mismo. ¿Vale? Pero podría llegar a un límite y decirle, ya, pero es que si voy uno a uno me puedo volver loco. Bueno, pues yo me cojo. Lo que puedo hacer es cogerme el panel. ¿Vale? Y... Aislar categorías. ¿Vale? Aíslo categoría y me he aislado todos los paneles. De tal manera que lo que podría hacer es seleccionar todos los que quiero modificar. Quitarles la chincheta. ¿Vale? Y entonces ya podría coger y decirles. Oye, este, este, este y este me los pones. Este. ¿Vale? Y estos dos, estos tres, estos cuatro me los pones. No sé cuál. ¿Vale? Y es mucho más fácil. También tengo la herramienta igualar propiedades. MA, Match Properties. Le digo que este sea igual a este, a este, a este. ¿Vale? Y si el muro cortina es tan grande y el patrón que estamos haciendo es aleatorio. ¿Vale? Pues entonces existen plugins para eso. ¿Vale? Que se llama Randomizer. ¿Vale? Y que es para que yo le ponga un patrón aleatorio. Digo, oye, que sea de color rojo. ¿Cuál es? Selecciono todos los paneles y el ya los pone rojos de forma aleatoria. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, las posibilidades que tengo de hacer muro cortina son muy grandes. Pero va aún más allá. Es decir, tenemos que entender que los patrones, o sea, que el muro cortina es un sistema de ejes verticales horizontales, que pueden variarse en ángulo, con montantes y paneles. Pero no significa que el panel sea de vidrio y que el montante sea de metálico, sino que el montante puede ser de madera y el panel puede ser de adobe. Por lo tanto, ¿cómo simularía yo un caserío vasco de estos que tiene un entramado en fachada de pilares de madera con adobe entre los pilares? Pues de esta manera podría hacerlo. ¿Vale? ¿Cómo podría simular yo un sistema de... Un segundito. Es decir, que si yo quiero simular un sistema, por ejemplo, de canecillos de cubierta, ¿vale? Que se repiten cada X metros, pues yo tengo un sistema en el cual el panel será el... Perdón, el montante será el canecillo, con lo cual habrá que configurarlo de una manera determinada. Se puede hacer. ¿Vale? Y el panel puede ser inexistente, pero podría ser un panel horizontal, ¿vale? Con esos montantes. ¿Vale? O sea que se podría... El sistema de monocortina es, digamos, un sistema muy, muy versátil. Voy a pararlo esto ya. Voy a pararlo esto ya.